Estamos en el centro de la Ciudad de México. Quedamos con Kelly y una amiga quedamos por aquí tratando de mirar qué compras se pueden hacer. Tenemos una iglesia. Estamos cerca del centro histórico. Estamos como aproximadamente en unas cuatro calles. Hay mucha gente, hasta huyas de sirenas. Hoy yo me dejo bien. Estamos en el centro de la Ciudad de México. Ah, es un mercado en el centro. Ah, es el Andrés Abelardo. Aquí en el centro. Bueno, salimos porque andamos buscando algo. Necesita Kelly con una amiga. Este cuadro aquí hace parte de donde están puestos. Pues que significa que porque ya empieza a ser lo que es el centro histórico. En realidad estamos mirando a ver qué precios en realidad son. De verdad son económicos. Acá en lo que es el centro de México. Andamos caminando rápido. Hemos mirado precios y los precios se miran muy económicos. No hemos podido mostrar bien porque andamos con una amiga que anda haciendo unas compras para su local. Entonces andamos acompañándole y decimos nosotros pasar también y mirar qué tan barato era. Los pantalones de $100, $120 pesos. Inclusos por el estilo de $150, $130, $120. Hay muchos precios. ¿Esa qué precio tiene? ¿Esa qué talla son? Esta es mediana, pero de esas lo vendemos mayor. ¿Y cuántas son las mayores? ¿Cuánto harían? Tres piezas. Tres piezas de un solo color. Ah, tres piezas. Tres piezas. Las tres piezas, ¿cuánto harían? Tres piezas. Tres piezas. Ya te entendí. O sea, las tres chamarras eran $840. De un solo color. De un solo color y una sola talla. Ya entendimos. Y es que me entendía muy bien cómo había sido. Hay jeans. Sí. ¿De qué precio tienen los jeans? Los le ponga a otro y a sus te los da gusto. ¿No? Mucha luz se gasta. ¡Chequenlo si quieres! Bueno, jeans también de $200 pesos. Acá estamos mirando más chamarras. Estamos buscando una chamarra como para el frío. Porque hay una temporada ya de frío. ¿Esta es la batería? Esa es la batería. Ah, aquí se conecta para poner el... Ahí está calent... Ahí está. Ya aquí adentro... Ah, ya te entendí. Esta te da calor. Ajá. Aquí adentro me te toque la... Aquí, toquele. Y ahorita se empieza a calentarse. O sea que esto empieza a calentarse. Toda esta lanita, ¿no? Tóquela tibia o caliente. Es que esa está padre. Ah, de aquí se gradúa. Aquí atrás. Esta de aquí. Ahí, tócale. Ah, sí. Ah, sí. Ya empieza a calentar. Kelly, mira te enseño esto. Esto tiene un dispositivo que es una pila. Se conecta aquí por dentro. Y de aquí la prendes. Empieza a darte calor. Y mira, acá ya está calentando. Es térmica. A pena que usé friolerita. Sí. Y esta tiene un costo solamente de 400 pesos, me dices, ¿no? ¿Sí? De 400 pesos. Sí. Entonces, pues esta es la propia para la temporada fría que viene. ¿En qué colores más la tienes? Ah, sí. Ahí está. ¿Esta también es térmica? Sí. Aquí está. Ajá. Ah. Ahí me gusta esta. La voy a esperar, eh. Ahí están los colores de esa. Ah, así. Pero así me gusta esta. Ah, bueno. Todas estas son térmicas, entonces. ¿Cómo tiene NSV? Eh, 95. Yo pues como que me enamoré de este sistema y como que voy a llevar esta. ¿Es cierto, Kelly? Sí. Pues está, está muy bonita. Y el sistema pues que tiene para calentar. Y como yo soy bien friolento propio. Sí, compra la fila aparte. Power Bank. Sí. Pero tiene que comprarle la fila, la que él tiene. ¿Mande? No, él no las vende. No, yo no las vende. Pero... Power Bank se llama. Pero la mirada es la que la cocina así. La que yo voy a comprar también le sirve. ¿Y cómo se llama el sistema? ¿No sabes cómo se llama el sistema? No. Bueno. Iba a decir cuál es el sistema, pero no sabemos cuál es el sistema. Pero pues está muy, muy padre. Como dice acá el amigo. Novedosos. Y novedosos. Y para poder... Estos, güey. Tener y cubrirnos del frío. Esta temporada que llena. Ahora falta que se venga un buen frío para poderlas estrenar. Nos compramos dos chamarras muy novedosas. Bueno, la mía. La mía que tenía un sistema térmico muy exclusivo, muy novedoso. Pagamos solamente $7.50 por dos chamarras. Estamos dentro a otra tienda. Que es un... Provedor de una amiga con la que venimos. ¿Es qué? ¿Un pants? Sí. ¿Quieres un pants? ¿Quieres un pants? ¿Quieres un pants? ¿Quieres un pants? Bien. Ana Sandra nos invitó a subir. Por acá un segundo piso. ¡Puros pants! Estamos mirando pura mercancía. Son bodegas que venden al por mayoreo. Bueno, pues también artículos por prenda también te venden. Por... Dos negros, denme un Oxford. Perla. ¿Es una bodega, doña Nelly? Sí. En Cheshire. No, el hombre está acá ocupado haciendo sus cuentas en el sistema. Ándale. Es una bodega llena de ropa. En todas las marcas y en todo estilo de marcas de ropa, ¿no? 120... ¿A cuánto comienzan? 220. 220. 220 y 180. Y 150. Están económicas. ¿Qué hay? ¿Ese corset o la de acá? ¿De qué precio? ¿Qué precio tiene el corset? Ese le salen 400 de mayoreo. ¿Y el de acá? ¿400? Este le salen 350 mayoreo y al que está allá escondido le salen 330. Bueno, pero si fuera lo tiene escondido allá. También tengo este otro. Lo está escondido. Está en 380. ¿Para que compre uno Yonel y usted también lo estrene? ¿Qué cosa? ¿Comprá uno Kelly y otro usted? Esto es lo que es hacer compras en el centro de aquí de México. Pero la verdad que te ha asombrado bastante por los precios. Los precios son bastante efectibles. Son bien económicos. Lo que tú preguntas en otros locales, en otras partes, acá en el centro, te vas a encontrar una regaza a corregir de la mitad. O sea, a la mitad del precio, menos de lo que ajo de punta, acostar las que siempre en otros locales. Acá las consigues a mitad de precio. Este es charro para mujer, ¿no? ¿Y qué precio tiene ese? ¿Cuál compraría? ¿Este o este? Ese. Ese. Ese y que lo ponga en las nochecitas. O sea, solamente consigues una sola pieza de lo que consigues. Sí, una sola. De lo que consigues. Entonces no pueden ir como contentos y buscar algo que le quede y comprar, ¿no? Todo está bonito. Y muy económico, ¿no? Exacto. Ese. 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 Ese.